Cuando llegó el gobierno neoliberal, en los años 90, se expusieron lógicamente a su ministro de defensa, enemigo del pueblo, enemigo también del mismo ejército, pero hizo muy buena relación con el jefe del ejército en ese entonces. Y el jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden, darle al valor en oro, Camilo Ortega, dársela al yanqui. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional al entregar a un militar yanqui una medalla de tanta relevancia y trascendencia y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. ¡Gracias!